La narración oral es una poderosa herramienta que nos permite comunicar, entretener, inspirar, legar tradiciones de una generación a otra, conectar la literatura con audiencias que no gustan de leer o están incapacitadas de algún modo para hacerlo, además de apresentar el amor por el lenguaje y las historias escritas o no. Todo ello se pone de manifiesto en cada edición del concurso municipal de narración oral, cotorreando entre las aguas. Después de dos años sin realizarse de manera presencial a causa de la pandemia, la Casa de Cultura de la Fe acogió este evento donde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores presentaron más de 30 obras y se entregaron premios y menciones a las mejores en estas cinco categorías. Sheila Pichardo, Alejandra Alzamora, Luis Ernesto Rodríguez, Camila Mojena, Mercedes Fernández, María Hernández, Carmen Rosa Jai y Gloria Redox resultaron premiados, así como las unidades artísticas Vida y la Rosa Blanca, en tanto vientos de palabras recibió un reconocimiento. El jurado, integrado por María Luis de Aliano, subdirectora del Sistema Municipal de Casas de Cultura, Ana Margarita García, metodóloga, el escritor José Antonio Tahuada y Óscar Martén, instructor de teatro, elogió la calidad del evento en sentido general, cuya edición anterior se realizó de manera online. De igual forma, destacó el renacer de las unidades artísticas, sobre todo en las comunidades, el buen trabajo de los instructores de arte no solo en el montaje de las obras, también en la escenografía y otros aspectos que complementan la puesta en escena, y convidó a los participantes a comenzar a prepararse desde ya para una nueva edición del Cotorreando entre las Aguas, un evento que no deja morir en la tierra del sucusuco, ese tan hermoso como antiguo arte de contar. Julián Calaña, Isla Visión.